... Edición urgente de A Dos Voces, acaba de hablar el presidente de la Nación, Javier Milei, anunció la desregulación total de la economía con un montón de puntos que van a generar muchísima polémica. Así es, fue una cadena nacional, habló de 300 medidas, pero leyó 30, de esas 30, yo te digo que la mayoría genera polémica. Así es, vamos a ir repasando las medidas, vamos a ver la primera de ellas que tiene que ver con la derogación de la ley de alquileres. Sí, Marcelo, a ver, ¿qué pasa? Cae la ley de alquileres, pero ahora queda en manos del presidente decidir cómo van a ser, mejor dicho, no del presidente, queda en manos de inquilinos y propietarios en decidir qué es lo que va a pasar con este mercado. La libertad total de alquileres. Otra de las medidas anunciadas por el presidente de la Nación, derogación de la ley de abastecimiento, la establecida multa para las empresas. Otra decisión más. Derogación de la ley de góndolas, Marcelo, que tanto había aplicado el gobierno de Alberto Fernández. Otra de las medidas, derogación de la ley de compre nacional, esto afecta a muchas empresas, pequeñas empresas, también vinculadas a proveedores del Estado. Sí, la derogación viene la otra, del observatorio de precios del Ministerio de Economía, viene la derregulación de los precios. Otra de las medidas, la derregulación total de la economía, derogación de la normativa que impide la privatización de empresas públicas. Esto quiere decir que habilita la venta de las compañías estatales. Sí, porque atrás de eso viene esto, derogación del régimen de sociedades del Estado. También, además, transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización, la venta de todas las compañías estatales. Y un punto que generará mucha, mucha polémica y la protesta de las organizaciones sindicales, modernización del régimen laboral. Que es cambiado por, básicamente, este decreto de necesidad de urgencia. Hay que ver cuál es el régimen, pero sería una mayor flexibilización. Hay que ver también si es para todos los trabajadores o para los nuevos trabajadores. Facilitar el comercio internacional. Otra de las medidas, además, autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas. Esta es la transformación de Aerolíneas Argentinas. Aparentemente, lo que dijo Javier Milei, que se le va a traspasar a los trabajadores de Aerolíneas. Pero, bueno, se abre a que podría ser los trabajadores o cualquiera. Sí, viene la implementación que veíamos reciente, Cielos Abiertos, una política que ya se había aplicado en su momento en la Argentina. La aplicó Macri, se la revirtió el gobierno anterior y ahora vuelve. Modificación al marco regulatorio de la medicina prepaga y de obras sociales. Esto también es un tema caliente que, obviamente, va a generar mucha polémica porque tiene que ver con otras de las medidas que anunció Javier Milei. Sí, como esto que vamos a ver ahora también, que tiene que ver con la eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga, cuyos precios ya están por las nubes. Quiere decir libertad absoluta en la fijación de los precios por parte de la medicina prepaga. Hasta ahora tenían que pedir autorización, había una negociación, ahora esto se elimina. Otra de las decisiones, la incorporación de las empresas de medicina prepaga, régimen de obras sociales. Sí, y una medida que viene ahora que tiene que ver con el deporte, porque ya en la AFA lo rechazaron, que es modificación de la ley de sociedades para que los clubes puedan convertirse en sociedades anónimas si lo quieren. La mayoría dijo que no. Así es. Pero bueno, habilita la posibilidad de... Exacto, que algún club lo quiera hacer. ...de regulación del sector turístico. Esto es como quitarle la primacía a las agencias de turismo. Incorporación de herramientas digitales para trámites de los registros automotores. Y también otra importante que es la deregulación de los servicios de internet satelital. Son 30 que anunció Javier Milei, son 300 en el decreto de necesidad de urgencia. Algunas que, bueno, que ellos pueden ser positivas, otras que son muy polémicas. Sí, muchas de las medidas que quiere implementar Javier Milei van a necesitar la aprobación del Congreso de la Nación. Sí, pero estas no. Exactamente. Estas no porque lo hace por decreto de necesidad de urgencia. Pero deroga cosas que sí fue establecidas por el Congreso. Por ejemplo, la ley laboral, la ley de alquileres. Exactamente. Bueno, y un montón de ediciones más, la sociedad del Estado y demás. Y un tema importante, Marcelo, que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, ¿no? Sí, eso, a ver, porque el propio presidente anunció que va a llamar a sesiones extraordinarias. Después va a haber un paquete de leyes que se van a enviar, calculo, en los próximos días. Entre ellos está el impuesto a las ganancias. Ojo, es un tema de revisión. Porque estaba todo encaminado para volver a establecer el impuesto a las ganancias, cuarta categoría. Ayer en la reunión de gobernadores, los gobernadores le dijeron, mirá, primero no hay que pagar el costo de la implantación, ¿no? Porque hace dos meses lo bajaron. Segundo, los gobernadores dicen, diciembre 30% de inflación, enero 30% de inflación, febrero bajaron los salarios. No recomendaron. Entonces yo creo que la cuestión está, eso lo tomó mi ley, está en evaluación. Si conviene políticamente o no, porque atención, va a haber gremios que frente a esta inflación muy alta, van a reclamar aumento de salarios, algunos gremios lo logran. Y quieren hacerlo además, muchos gremios, Marcelo, quieren hacerlo ya mes por mes, sentarse a negociar salarios mes por mes. Ese tema está caliente, está, yo te diría, en revisión. O sea, todos querían reimplantar. Los gobernadores necesitaban la plata, mi ley también, que Caputo el miércoles pasó y sin sericidio acá. Con los otros ya nos gustó. Cuando dijo, bueno, lo pidieron los gobernadores, eso no les gustó nada. Pero ahora se está viendo esa pata política o agregarle más, un problema más a los sectores de clase media en medio de un proceso inflacionario. Ahí estaba la imagen, ¿no? Del anuncio. Exactamente, Marcelo, una cosita con el impuesto a las ganancias. Los gobernadores peronistas estuvieron ayer con la CGT. Y la CGT le dijeron a los gremios más poderosos, ni locos vayan a apoyar ustedes la derogación de esta ley, porque nos afecta a todos nosotros. Así es. A ver, esto fue el colorario de un día muy, muy movido. Estuvo todo el tema de la movilización, toda la estructura que armó Patricia Burlund. El protocolo antipiquete. Antipiquete, bueno, hubo de todo. Se movilizó al final poca gente y hubo cada vez un efectivo cada dos manifestantes. Sí, sí. Cuando en un partido importante de fútbol es uno cada 25. Sí, lo que es... Lo de River Boca hay un efectivo cada 25 personas. Lo que decíamos es que hoy pasó con éxito el protocolo antipiquete. Hoy fue una prueba. No sabemos qué va a pasar a futuro con otras movilizaciones más grandes. Por ejemplo, las que puedan llevar organizaciones sociales, las EGT, etcétera. Organizaciones más masivas, ¿no? Exacto. Bueno, tenemos un programa especial. Está Juan Grabois en los estudios de A2Bos. Está Carlos Malatón. Está Néstor Grindetti. Está Ramiro Marra. Le vamos a preguntar, a ver, a Grindetti, ¿cómo vio las medidas de esta noche de mi ley? ¿Qué tal? Buenas noches. Hay que analizar la letra chica, ¿no? Realmente, yo diría, como concepto general, muestra un cambio realmente muy importante o pretende cambiar en forma muy importante lo que son las bases de la economía argentina. Con una liberalización de una cantidad enorme de cláusulas. Vamos a ver cómo eso fluye en el Congreso. Hay cosas que hay que estudiarlas bien. Pero me parece que es coherente con lo que mi ley venía anunciando y con lo cual ganó las elecciones. Así que es legítimo que esté haciendo esto. Y ahora empezaremos a ver... ¿Qué es lo que más o menos dijo en la campaña electoral? Yo creo que es todo lo que dijo. Y bueno, lo está cumpliendo ahora y vamos a ver cómo cada una de esas cosas afecta. Es muy grande el decreto, es muy grande, afecta a muchos sectores. Yo no sé técnicamente esto cómo va a fluir en el Congreso, si se va a desguazar. Ya vamos a hablar con cada uno de ustedes. Grabois, ¿cómo tomó esta, por lo menos lo que escuchó hasta ahora de estas medidas? Bueno, hoy se ha decretado la instauración de una monarquía absoluta en la Argentina. Imagina, alguien que me explique cuál es la necesidad y urgencia de derogar la ley de Warrants de 1914 y leyes de la década del 50. Es decir, no es ni legítimo ni legal. Es absolutamente inconstitucional lo que sucedió hoy. Y ganar las elecciones no te da legitimidad para hacer cualquier cosa. Porque el día de mañana gano yo las elecciones y empiezo a tirar decretos. Entonces, nacionalizo todos los medios de comunicación. Y como gané las elecciones lo puedo hacer. Pero ¿de qué estamos hablando? Esto es una cosa que en ningún país democrático se puede aceptar. Que un tipo, con el discurso de la casta, no hay una sola medida. Yo me leí rápido las 80 páginas del decreto. No hay una que afecte a ninguna casta. Ni a la casta judicial, ni a los diputados, ni a los senadores, ni a los políticos. ¿A quién afecta? Clase media y clase trabajadora. Prepagas, le sacan el límite, pum, mañana te clavaron 100% de aumento. Con la devaluación del 115%, el pass through, que es el paso de la devaluación a la inflación, los mercados responden bárbaros. Salvo un mercado, que es el que tengo yo en la esquina de mi casa, y el supermercado. Donde estaba pésima la inflación que había antes. Pero ahora vamos a tener la inflación anual que tuvimos durante el año pasado en tres meses. 100% de inflación. Sin ajustes salariales. Entonces, fue una mentira que iban a ajustar a la casta. Yo a la casta la debo chocha, ¿eh? Todos con guita, todos con sueldo. Una monarquía absoluta. Y aparte, rodeado de los más compicuos miembros de la casta, como Patricia Bullrich, que estuvo de ministra en dos fallidos gobiernos. Así que, me parece que fue una estafa al pueblo argentino y a sus propios votantes. Ahora seguimos. En Malatón, creo que es su primer... Mirá, quiero ser constructivo. Sí. Hay muchas cosas para decir. Yo conozco los títulos, no vi la norma. Ley de alquileres, se deroga que la última, la de Lipovetsky, cuál queda vigente. O vamos al Código Civil. Todo eso hay que estudiarlo. ¿Qué pasa con las relaciones jurídicas preexistentes? ¿Se mantienen o no? No se puede hablar así en general. Yo, con el espíritu de las normas, con muchas estoy de acuerdo. Soy liberal. Pero, sin embargo, me pregunto por la forma. Lo dijo Grabois. No entiendo. Yo no voy a decir que es una monarquía, pero lo más suave que te puedo decir, parece que son tendencias fujimoristas. ¿Te acordás hace 30 años, Fujimori cerró el Congreso? Yo no estoy tan seguro que todo esto pueda ir por DNU. Sí, en la letra de la Constitución, sí. No es ni tributario, ni político, ni penal. Pero la norma civil se puede modificar de esta manera. Estoy de acuerdo con varios contenidos. Tengo que ver exactamente qué dice el decreto. Me parece que la forma es incorrecta. Y me parece que se está equivocando Caputo y Milley en el eje de la política económica. Todo esto son complementos de la política económica. No afecta directamente la macro. La macro es tipo de cambio, tasa de interés y la deuda pública. Esto es el 80% del país. Eso no viene bien. Vienen por un camino equivocado. Y entre otras cosas, ese camino equivocado, sin despreciar estos complementos que ha mandado el presidente hoy, se está olvidando de la parte de ingresos. No se puede ir a semejante, Rodrigazo, sin compensar a la gente con los ingresos. Es grave esto que está pasando. Ahora, Ramiro Marra, su reflexión de estas medidas. Un día histórico para la Argentina. Esto que veníamos planteando hace tiempo, de los orígenes de libertad avanza, que necesitábamos cambios bruscos, políticas de shock, hoy se están empezando a implementar. Necesitábamos más libertad, más respeto a la propiedad privada, menos presencia del Estado. Es lo que planteamos toda la campaña, lo dijo acá Néstor Lindetti. Sí, estamos haciendo lo que dijimos. Entiendo que algunos quieran discutir la parte legal. Están en todo su derecho también de hacerlo. Pero acá lo que estamos viendo es un cambio cultural, un cambio de ciclo. Hoy es un día histórico. Dentro de 20 años, el día de hoy se va a analizar como el día que se decretó que la Argentina tenía que ir para otro lado. Luego de, por supuesto, haber sido convalidados en una elección. Claro. Marra, una sola cosa, y ya vamos a volver. ¿Y qué pasa con el bolsillo de la gente? El bolsillo de la gente está destrozado. Por culpa de los gobiernos que nos vienen atacando hace casi 100 años. No paran. Lo que pasa es que ahora vino un nuevo gobierno que va a plantear las cosas de una manera distinta. Pero reconociendo que los problemas tienen mucho tiempo de antecedentes. Lo que no podemos decir es que la cosa va a ser fácil. No, va a ser difícil. Nunca dijimos que esto iba a ser de la noche a la mañana. Lo que hicimos hoy es un cambio para cambiar el rumbo, para estar cada día mejor. ¿Qué necesitamos? Libertad. ¿Qué se planteó en todos los decretos? Que haya mayor libertad. Bien. Ahora vamos a seguir. Y bueno, hoy también fue un día caliente en la plaza, en la marcha. Estamos con Gabriel Solano. Gabriel, buenas noches. ¿Cómo está? Hola. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien. Bueno, parece que Burrich le ganó la pulseada. No, por favor. Burrich armó hoy... Yo quiero aprovechar el programa de ustedes para reclamar oficialmente la renuncia de Patisa Burrich. Nunca una ministra en tan poco tiempo cometió tantos delitos. Por favor, violó la ley de seguridad interior. No puede hacer espionaje. No puede. Incorporó competencias que son del Poder Judicial al Ejecutivo. No lo puede hacer. Hoy pasó un hecho gravísimo. Lo tuvo que denunciar hasta el jefe de la policía, Kravitz, que invadió la ciudad de Buenos Aires, que ya parece que no es más autónoma, con tropas federales, sin el acuerdo del gobierno porteño que no aprobó el protocolo nacional. Entonces estamos frente a una situación que a la mañana, al mediodía de la tarde, fue la represión de Burrich y a la noche es el decretazo de Javier Mirey. Gobierno represivo y gobierno de excepción. Pasan por arriba de la justicia, pasan por arriba del parlamento. Eso es lo que estamos teniendo. ¿Con qué objetivo? Con uno solo. Descargar esta crisis sobre las espaldas de los trabajadores. La única urgencia y necesidad es el salario y la jubilación. Todo está aumentando a niveles extraordinarios, menos el salario y las jubilaciones. Solano, ¿ustedes van a seguir? ¿Y ahora está haciendo una transferencia de ingresos? Sí, sí, te escucho. No, digo, van a... Más allá de lo que pasó el debut en los piquetes del protocolo anti-piquete, ¿ustedes van a seguir con esta metodología? Mirá, después de lo que acabo de escuchar de Javier Mirey, la metodología que nosotros hemos llevado, no nosotros, hoy vos, siendo organizaciones convocantes, la tiene que hacer la CGT. Yo me pregunto lo siguiente, ¿qué va a hacer la CGT frente a este anuncio que es una reforma laboral por decreto, que afecta a las invernizaciones, que afecta a los convenios colectivos de trabajo, que precariza el empleo de manera directa? La CGT, a mi entender, tiene que convocar mañana mismo un paro nacional, porque esto es gravísimo. Una reforma laboral por decreto que afecta derechos que los trabajadores conquistaron durante décadas y el gobierno de Mirey lo quiere resolver por un DNU. Pero dejame decirte algo más, el DNU deja la pelota picando de la oposición, porque en el Parlamento se lo pueden voltear. ¿Qué va a hacer el peronismo? ¿Qué va a hacer el radicalismo? Mirey tiene 7 senadores sobre 72, tiene 30 y pico de diputados sobre 260 y pico, se lo pueden voltear. Ojo, para que Mirey monte un gobierno de excepción, va a tener que hacerlo con la complicidad del peronismo y del radicalismo. Entonces yo digo lo siguiente, lo que estamos viendo ahora, que es tarifazo, un aumento de la NAFTA un 80% en 10 días, una devaluación que incrementó el dólar en un 120% en un día. ¿Quién está ganando hoy? Festejan los que tienen título de deuda pública, se llena la guita. Los exportadores se llevan de guita. Acá lo que hay no es ajuste, es una enorme transferencia de recursos y este decretazo, después de la represión de hoy al mediodía de la tarde, que la derrotamos, hoy hubo una marcha en 24 provincias del país. El operativo espectacular de represión no lo pudo aplicar. Te pedimos que te quedes, que ahora vamos a seguir hablando con vos. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Marra hubo en algunos barrios como Cacerolazo en reprobación de los anuncios de mi ley. No tengo esa información, la verdad me estoy entrando. Sí, en algunos no fue una cosa generalizada, pero sí hubo. Bueno, siempre habrá alguien que está descontento, Grabois está descontento, Solano está descontento. Grabois sacó 7 puntos, Solano sacó 3 puntos. Calculo que los que lo votaron a ellos seguramente hicieron Cacerolazos. Y puede llamar la atención, no estaba al tanto. Sí, sí, no, no es una información de último momento. Ahí estamos viendo, ¿vió? Ahí estamos. Eh, los votantes de Grabois. Está bien. Grabois, saludos a los votantes. Bueno, es una... A ver, hay que tener una cosa clara. Que ganar las elecciones no te permite hacer lo que se te canta a la gana. Sí. Hay que tenerlo claro, porque si no, partimos de supuestos falsos. Que es, yo gané, puedo hacer lo que quiero porque la gente me votó. Después. Todos los planteos fundacionales y refundacionales, acá hace 100 años, 200 años, 500 años. Mirá, papá, no saliste de la fuerza del cielo. Sos un ser humano, de carne y hueso, tenés un cerebro, dos brazos, dos piernas. Además, no vas a inventar la pólvora y resolver todo con un decreto, mucho menos un decreto donde nombras a la empresa de tu amigo Starlink. Tercero. Escúchame. Cuando la gente va a comprar al supermercado, en enero, en febrero, y vea el 80% de aumento de los precios, no va a decir, viva la libertad. Va a decir, mi ley me cagaste, porque él prometió otra cosa. No prometió un aumento generalizado de precios. No ve los dólares que le prometieron. O sea que hay una estafa electoral. Y hay una cosa que parece que esta gente no entiende. El salario de un laburante es un derecho patrimonial, entra dentro de los derechos de propiedad. De hecho, es la propiedad de la mayor parte de los argentinos. Si vos le clavas una inflación del 80, 90% en tres meses, que es los datos que dicen ellos, yo creo que va a ser más. Porque ahora se va a espiralar, porque se les ocurrió que no puede haber ningún control del comercio exterior. Por lo tanto, los que producen carne, pueden exportar toda la carne que se les canta. Entonces, ¿quién va a comer carne en la Argentina? Si hay un mercado mundial, que obviamente paga más por la carne de lo que pueden pagar los argentinos con su salario en peso. No va a poder comprar carne nadie. Entonces, acá es una cuestión, no solamente de un autoritarismo nunca visto, como muy bien dijo mi ley, la reforma más importante de los últimos 40 años. Hace 40 años no había democracia en la Argentina, había una dictadura. Y hubo un hombre que se llamó Martínez de Hoz, que a sangre y fuego impuso una reforma, que tiene un nombre bastante parecido a esta, con elementos bastante similares. Entonces, está equivocándose en el camino y está, además, haciéndolo de una manera payasesca, porque está hablando de destruir una casta rodeado de la casta. Y invitando a la casta a subirse al festín. Entonces, yo lo que veo es poco pan y mucho circo. Lo que hoy se vio en la calle de la Ciudad de Buenos Aires, no fue ni una victoria deslumbrante de Bullrich, ni la mayor movilización de la clase obrera, no, no. Fue como pasa en cualquier país del mundo, que un grupo de gente va de un punto A a un punto B. ¿Por qué? Cuando esa gente, más de 5.000, 10.000 personas, va por la calle. Eso pasa en Alemania, en Suecia, en Estados Unidos. Y la señora sacó un papelito diciendo que la gente no puede ir por la calle. No sé si acuerdan, decía que tenía que ir por la vereda. Sí, sí, por la vereda. Obviamente eso no lo pudo cumplir. ¿Pero por qué no lo pudo cumplir? Porque es torpe, me ve a reír de que los piqueteros le ganaron. No, no, porque es de cumplimiento imposible. Es una cosa para llamar la atención y disimular que lo que está habiendo acá es una expropiación, una confiscación de la propiedad privada de la mayoría social de la Argentina. Bien, ahora seguimos. Grindetti, digamos, evidentemente es un momento difícil. A usted le toca ser miembro del gobierno de la ciudad, con todos los problemas que hay, ¿no? A ver, yo por ejemplo con el tema de hoy, ¿no? Cuando uno actúa con convicción, cuando uno actúa programándose con claridad, las cosas salen bien. Yo digo, cuando miremos el medio vaso lleno de hoy, las cosas salieron bien. No se cortó la 9 de julio, el subte funcionó, no hubo nadie encapuchado, no hubo palos, no hubo una cantidad enorme de chicos y la gente se pudo manifestar y pudo protestar y no jorobó al resto. ¿Cree que se puede repetir esto en otras movilizaciones que no sean de piqueteros? Pero sí, pues yo lo escuché a Billy Boni, que decía, pudimos protestar, pudimos hacerlo y no jorobamos, lo decía él mismo, no cortamos la calle. Obviamente que en algún momento, por un desplazamiento, puede ser que circunstancialmente se corte. Pero no hubo un corte, fueron a la plaza, dijeron lo que tenían que hacer y se fueron. Y eso porque el gobierno de la ciudad se programó para eso, ordenó, dijo, el gobierno está para ordenar el espacio público, puso las bases de cómo había que movilizarse y la gente cumplió bien y todos pudieron cumplir con su cometido. Entonces me parece que si actuáramos de esa forma, realmente sería muy bueno. Desde lo económico, lo que digo, es cierto... ¿El gobierno de la ciudad puede sentir todo este proceso de la inflación, la caída de los ingresos? No, bueno, es una situación dramática. Lo que yo coincido con Grabois, que es una confiscación del poder adquisitivo del salario. Lo que no digo es que esto sea culpa de mi ley. No estoy defendiendo mi ley. Lo que digo es que hay una realidad. ¿Es culpa de la bomba que dejó el gobierno de Alberto? Se tiró la tierra abajo de la alfombra durante años. Y ahora lo que se está haciendo es, se está poniendo en blanco y negro como es la situación. Entonces, yo siempre digo, si uno no hace los ajustes que tiene que hacer en la economía en el momento en que hay que hacerlo, la realidad ajusta. Y la realidad ajusta brutalmente. Y es lo que está pasando. Maslatón, usted aparte de ser analista financiero, es abogado. ¿Usted piensa que muchas de estas medidas que tomó mi ley pueden terminar judiciándose y parándose? Claramente, porque hay derechos adquiridos. No es tan fácil modificar todo esto. Igualmente, te digo, hay que leerlo. Ustedes hablaban del tema laboral. ¿Alguien habló? En los 30 puntos, ¿hay algo laboral? Sí, 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 hay una... El punto 11, la reforma laboral, el punto 11. Bueno, pero es muy general. Bueno, es el anuncio que hizo él, ¿no? Regulación del mercado laboral, una reforma. Yo te voy a decir el principal problema que veo al plan económico. Mire, el punto 11, modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo genuino. No sabemos lo que hay adentro. No, no, no. La UOCRA, con una indemnización distinta. Pero mirá, yo quiero decirte lo siguiente, Bonelli Alfano. Bueno, para mí el principal problema que está teniendo este plan económico es que convirtió el país de barato a caro en pocos días. Argentina era un país barato en dólares... O sea, lo importante es lo que pasó la semana pasada. Claro, por supuesto, porque esas son las reglas macro. Pero rápidamente, el país de ser barato en dólares, que es bueno porque sos competitivo, pasó a ser carísimo. Y esto, ¿cómo lo hacen? Con tasa de interés y con sobrevaluación de la moneda nacional. Toda una maniobra intencional por parte del ministro Caputo. Esto, obviamente, que a mí me trae los recuerdos de la bicicleta financiera de los 70, de los 80. Esto es malo para el país. A Martínez Dios. Entonces, vos empezás con un boom en los mercados. De repente se frena esto por artificios de la política económica, por convertir un país caro. A Macri le pasó lo mismo. Entonces, me parece que por ese lado se están equivocando. Muchas de estas medidas de Dios, como dije recién, pueden pasar y pueden ser buenas. No sé la legalidad de esto. No sé si van a pasar efectivamente. Para mí tienen que revisar el lado de los ingresos. Este tema de mantener ingresos casi iguales y los precios 150% arriba es un disparate. Esto no se puede hacer. Marra, ¿qué va a pasar, a propósito de lo que dijo él, con los ingresos? Para que la gente pueda sostener su nivel salarial para enfrentar aumento de precios, prepagas. Sí, hay que primero aclarar que los niveles salariales en la Argentina son subjetivos. ¿Por qué? Porque en términos nominales siempre están distorsionados por el destrozo que hicieron todos los gobiernos anteriores. Lo que tenemos que trabajar es para que cada vez puedan comprar más cosas. Para que cada vez puedan adquirir mejores bienes y servicios. Que hoy no está pasando. Cada vez cuesta más. Y por eso necesitamos hacer un cambio tan brusco del modelo económico. Porque el modelo económico, monetario, financiero, que teníamos hasta ahora, fracasó. Entonces necesitamos algo totalmente distinto. Que viene acompañado, como siempre lo planteamos durante la campaña, no solo de normas económicas, sino también de estas normas regulatorias que no ayudan. Entonces el complemento de lo que pasó entre las normas económicas que se cambiaron, entre las normas regulatorias que se están cambiando, y las normas de convivencia que también son necesarias para tener un mejor país, como la que vimos hoy con el tema de los piquetes, van a ser una Argentina distinta. Si no, sigamos hablando de lo que veníamos hablando hace seis meses. Por algo la gente acompañó en este proyecto, porque quería un cambio. Y nosotros siempre dijimos que era de shock, que no había gradualismo. Y esto es lo que se está implementando, y por eso creo que, vuelvo a repetir, estamos en un día histórico. Ahora, Ramiro, un poco lo que plantea Grabois y Malatón y Grindetti también, ¿no? Es el tema, ¿falta un complemento, digamos, de política de ingresos, o sea, aumentar salario o dejar que los gremios...? Se da natural eso, porque cuando vos sacás las regulaciones que afectan a las inversiones, cuando vos empezás a liberar la economía, obviamente que el empresario va a pagar más, porque obviamente quiere una mejor creación del valor. Eso es lo natural que tiene que pasar. Por supuesto que va a pasar eso. Pero alguna política del Estado para este... Esa es la confusión. Porque Miley y Caputo dicen que tenemos tres meses dificilísimo. Yo te lo tomo, Marcelo, y está muy bien la pregunta, porque venís haciendo este programa hace 20 años, 30 años, y siempre estás acostumbrado a que el Estado se meta. Entonces vos pensás que el Estado va a solucionar las cosas, y el Estado siempre damnificó. Tenemos que sacar la cabeza de que todo va a pasar por el Estado. Lo que hizo Javier Miley recién en su cadena nacional fue decir, yo no me hago cargo, no es totalitario, no es autoritario, porque al revés, dice, yo me corro al costado, que se hagan cargo los mercados. Pero Marra, vos decís, el futuro los empresarios van a tener más plata y la gente va a ganar más. No, los empresarios van a querer ganar más plata. Van a querer más. Pero mientras tanto, ¿qué haces con el bolsillo de la gente? Bueno, lo que estamos haciendo ahora es recuperándolo, estabilizando la economía. Estas medidas de urgencia que se tomaron son para tener un objetivo de lograr en algún momento el plan económico que llegue al verdadero objetivo, que es el superávit. No tenemos que ni hablar de déficit cero, tenemos que hablar de superávit. Pero todo eso lleva un proceso, nos entraron en un país explotado, y nosotros nos dijimos otra cosa. No cometimos el error de otros gobiernos que no dijeron lo que era la herencia. Y no estamos hablando de la herencia del último gobierno. De una herencia que viene hace muchos gobiernos, y hace décadas. Pero veo que Graboi dice, bueno, pero eso no le da carta. Es cierto, ustedes lo plantearon en la campaña electoral, hablaron del ajuste a la motosierra, que no habilita para no cumplir la ley, o establecer medidas que no... Se está cumpliendo la ley, hasta ahora se está cumpliendo la ley en todo sentido. No sé de dónde alguien vio un incumplimiento de la ley. Si alguien vio un incumplimiento de la ley... No, digo, por ejemplo, la reforma laboral por decreto, ¿eso cómo lo va? Bueno, puede ir al Congreso con sus diputados, calculo que Graboi tendrá algún diputado, y puede hacer los planteos que correspondan. Pero no es ilegal. Sí, Grinditi quería decir algo. No, no, yo creo que hay una cosa que tenemos que aprender en la Argentina, que es respetar las normas que nosotros nos damos. Yo no lo leí, y hay muchas cosas que ni siquiera podría opinar técnicamente del decreto. Ahora, la forma de elegirla a través de un decreto de necesidad urgente existe. Está en la cota. Ahora tiene que ir al Congreso, y en el Congreso tendrán que discutir los diputados y ratificar... Pero hay medidas que puede implementar sin necesidad que pase por el Congreso. ¿Perdón? ¿No hay medidas que puede implementar sin pasar por el Congreso? Es el Congreso el que tiene que... Yo si no recuerdo mal, ahora entra el Congreso y una comisión bilateral lo analiza, y dice esto pasa o no pasa, y se empieza a discutir. Y hay cosas que por ahí no pasan. Lo que pasa es que para que no pasen, tienen que las dos cámaras rechazar. Sí, es una bicameral. Es una comisión bicameral. Entonces lo que digo es, si esa norma existe, si la Constitución dice eso, bueno, dejemos que las cosas fluyan y vamos a ver. Y creamos en la capacidad de los diputados y senadores para parar las cosas que sean anticonstitucionales. A ver, sí, sí, dale. Un decreto de necesidad y urgencia tiene un sustantivo y dos adjetivos. Uno de los adjetivos es urgencia. Sí. ¿Cuál es la urgencia, y no ir a la ley de Warrens de 1914, de eliminar, por ejemplo, la fabricación pública de medicamentos? Que es una de las derogaciones. Porque yo tuve tiempo de leer alguna de las ocho y cuatro páginas. ¿Cuál es la urgencia de derogar la ley de manejo del fuego que penalizaba los incendios intencionales de humedales? ¿Cuál es la urgencia de derogar la ley de dominio nacional sobre las tierras? Es decir, ¿eso requiere un debate democrático, republicano, previo, o ganar un balotage con 56 puntos, no con 99? Te habilita a hacer lo que te pinta. No te habilita, no funciona así, pero a eso te lleva el fanatismo. Y yo la verdad que creo que a mi ley lo están usando. Lo están usando. ¿Quién es? La casta. ¿Quién es la casta? La mitad de los que estaban ahí atrás de él. O sea, lo que él decía que va a combatir... Lo están usando. Porque yo lo escucho a Marra y creo que él piensa en lo que dice. La falacia ha consecuencias. Esto va a pasar porque es beneficioso. Y estoy absolutamente convencido. Va a venir el mercado, va a resolver todo, se corre el gobierno. O sea, tiene la receta de cómo va a resolver los problemas de la Argentina de hace 100 años. Todo lo demás eran unos imbéciles, vinieron ellos que la tienen recontra clara y van a resolver todo. Yo creo que no funciona así la vida. Que no hay ciencia infusa que te viene de las fuerzas del cielo. Que así las cosas no funcionan. ¿Qué es lo que va a... Él está tocando un botón como en las viejas computadoras, que tocabas reset, cuando se te tildaba, ¿viste? Que vos guardabas, laburabas, 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 y de repente se te tildaba porque había mucho quilombo. Porque el sistema, obviamente, no era Disneylandia hace dos meses. Había inflación, había problemas de crecimiento, una pobreza rampante, y puedo seguir y seguir y seguir. Entonces, lo mandan a tocar reset, y después esa misma gente que está ahí va a decir, no, estaba loco. Estaba loco. Se tiene que cuidar de esa gente. Ojo. Y esto para mí es fundamental. No, no. Está derogando leyes. A ver, lo que no pudo hacer con la Banelco de la Rúa, cuando Patricia Bullrich era Ministra de Trabajo. ¿Te acuerdas de lo de la Banelco? Sí, sí. El escándalo de la corrupción, Flamarique. Yo tenía 18 años. O sea, que en la decadencia argentina, la parte que me toca, por lo menos no es de los otros 80. Ahora lo hace por DNU. Sí, Ramiro, quería... Bueno, no quiero profundizar en el debate, porque no sé si es un debate el programa de hoy, pero... No, si quieren dialogar, dialoga, no hay ningún problema. Bueno, primero quiero aclarar que Juan Grabois dijo alguna parte del decreto, creo que de todo el resto debe estar de acuerdo, porque si nombró 5 de 30 medidas, las otras 25 deben estar de acuerdo. Después, vuelvo a repetir, el concepto de casta no es un tema de nombres propios, porque las personas pueden mejorar, pueden cambiar y mejorar. El concepto de casta es el que quiere continuar con las mismas medidas, como bien planteó Juan Grabois, que se viene aplicando hace 100 años. Si seguimos insistiendo con lo mismo que fracasa, estamos mal. Ahora, lo último, Juan. Y cuando hables de la fuerza del cielo, trata de no ser tan despectivo, porque tenés un rosario colgando. Sí. Y la fuerza del cielo, me parece que es una cuestión de respeto. Que no se utiliza la religión para fundamentar la política. No se está fundamentando. No se está fundamentando. Está diciendo lo mismo que dice el Papa Francisco, quien tuvo un gran mensaje hacia Javier Milei, que recen por mí. Y cuando se habla de las fuerzas del cielo, se está hablando, se está dando un sentido espiritual, y te lo digo, digamos, te lo digo, hoy no traje mi rosario que siempre tengo encima, o sea, te lo digo, vos que tenés un rosario, no seas despectivo. Pero yo no contigo con mi rosario, mis argumentos. Yo no digo que yo estoy hablando en nombre de la fuerza del cielo. No está hablando en nombre de Jesús. No estoy hablando en nombre de Jesús. No estoy hablando en nombre de Jesús. Estoy hablando en nombre. Está dando a las fuerzas del cielo que nos acompañen. Porque este país necesita una parte espiritual que es muy importante. Y vos lo sabés. Y es feo que lo lleves a un término despectivo. No, lo que yo estoy planteando es que cuando vos mezclas fanatismo místico de una persona que yo creo que está siendo utilizada por la casta, y vos decís, dejás de ser casta cuando cambias. ¿Qué quiere decir esto? Cuando cambias y empezás a pensar como vos. Cuando cambias las formas de gobernar. Y vos decís, cuando empiezo a pensar como vos dejó de ser casta, gracias, me das el certificado de que dejé de ser casta. No jodamos. 100 años de la historia argentina no pasó. ¿Fueron iguales los 100 años? Un desastre. Fueron todos iguales los 100 años. ¿Un desastre? ¿Qué un desastre? Este país tuvo momentos maravillosos. Este es el mejor país del mundo. Si ustedes no quieren a su país... Obvio que es el mejor país del mundo. Con una dirigencia pésima que te toca casar. Y piensan que todo lo que pasó en los últimos 100 años es una porquería. ¿Qué momento del país? Pero tuvo momentos maravillosos. Hubo momentos donde la Argentina tuvo de los mejores salarios reales. Los pibes podían ir a la escuela, comían todos los días, iban a las universidades públicas durante los gobiernos de Perón y Evita. Este país fue un país que empezó a tener un desarrollo industrial extraordinario. Entiendo que seas parte de Unión por la Patria o Frente para la Victoria o Kirchnerismo y quieras defender esas etapas. Está bien, yo estoy del otro lado en términos políticos. A ver, me... O sea, vos no defendés ninguna etapa. A ver, acá... Defiendo, sí defiendo una etapa. ¿Qué etapa? La etapa que acaba de comenzar el 10 de diciembre. Esta nueva etapa que va a cambiar en base a lo que planteamos durante la campaña y es como bien dijo Néstor Grindetti, estamos haciendo lo que dijimos. No mentimos. ¿Había un momento mentimos? El pensamiento mesiánico y... Lo mesiánico es... Deseado, que es la historia empieza cuando yo llegué. Todo estuvo mal. Ahora llegué yo y empieza la historia. Muchachos, la van a chocar. Estamos hablando del decreto de hoy. Bueno, yo quiero decir lo siguiente, Bonnelli Alfano. Bueno, Marra y yo somos dos personas financieras. Podemos ver que algunas medidas, en el tiempo, van a generar un beneficio para la economía. El gran problema acá es el día de hoy y el día de mañana. Este tema tan mediato del mejoramiento del nivel de vida de la población después de tantas décadas de decadencia. Fijate que ni quiero discutir ese tema. Bueno, para la persona que le licuaron el salario la mitad en pocos días, algunas soluciones hay que dar. Lo van a tener que modificar esto. Milet y Caputo van a tener que hacer algo con la parte de ingresos. Siempre que existieron planes así, fracasaron si no se centralizaron, si no compensaron con los ingresos. Segundo tema que quiero decir, es muy técnico, muy financiero, pero básicamente lo puedo explicar así. Caputo está pasando deuda que tiene el Banco Central, que es la causante de la inflación de los últimos años, la llamada deuda cuasi fiscal, a la tesorería. De un lugar a otro del Estado. Es un suma cero eso para mí. Con un agravante que no solucionase el problema de fondo, y yo ya estoy sacando las cuentas de cuánto va a ser el presupuesto nacional, no en el 2024, en el 2025. Si meten toda la deuda del Banco Central en el presupuesto nacional, el próximo tema que se va a discutir es, acuérdense de esto, el 55% del gasto público para pagar deuda. Escuchen esto, el 55% del gasto público para pagar deuda. Entonces eso te va a generar retrasos en los ingresos, caída en el nivel de vida. Si no arreglan el tema de la deuda, la gente, todos queremos que mejore el nivel de vida. Yo deseo todo lo mejor al gobierno, pero ese camino es inadecuado. Y una cosa más, Argentina no está en tendencia bajista. Yo lo digo hace dos años, terminó un gran ciclo negativo de Argentina. Es el principal activo que tiene el presidente Millet. Se tiene que apalancar sobre la positividad de Argentina, como ciclo de país y como ciclo de la sociedad. Con este tipo de medidas me parece que va por el camino inadecuado. No hablo de las medidas de hoy, que las tengo que leer y que muchas aparentan ser positivas. Con el eje de lo que es la conducción macroeconómica. Yo creo que Marra entiende la cosa que estoy diciendo. Ya volvemos, vamos al móvil de vuelta. Con Solano, estábamos hablando de él, fue uno de los que motorizó la protesta que vimos en las calles hoy, la protesta piquetera. Bueno, Solano, usted estuvo escuchando recién el debate que hay en torno a las medidas. Nos gustaría escuchar su opinión. En particular lo que dijo Marra, que aparte no sé por qué se fanatiza tanto si fue desplazado del gobierno de Millet y que no ponga tanto fanatismo. Quiero decir lo siguiente. Acá intervino el Estado en todo esto. Es falso que no haya intervención del Estado. El Estado intervino para recomponer la ganancia de las petroleras. 80% de aumento de la nafta en 10 días. El Estado intervino para darle ganancia a los exportadores. Devaluó, insisto, la moneda en un día aumentando el oro del 120%. El Estado está interviniendo para defender ahora a las empresas concesionales y servicios públicos con tarifazos. Es falso que el Estado no interviene. Es una intervención brutal del Estado. ¿Pero para qué? Para una pequeña minoría capitalista. A la mayoría del pueblo, los trabajadores, los jubilados, los desocupados, no hay nada porque justamente el ancla no es fiscal. El ancla es la miseria salarial. Recién lo decía Malatón y tiene razón lo que dijo Malatón. Con esto que están armando, el incremento del gasto fiscal por el pago de deuda va a ser fenomenal. Lo que le sacan al jubilado, al laburante, al desocupado, se lo dan a los banqueros. Entonces estamos en un gobierno intervencionista de un nivel, aparte, de antidemocracia, que no tiene límites porque están apelando a decretos de necesidad de urgencia. Es decir, el modelo de la casta es el modelo del decreto. Y es falso que sea gente nueva. Ahí está Sturzenegger. Sturzenegger fue el que armó el gran emprendimiento financiero con Cavallo de 2001. Tuvo 20 años procesados Sturzenegger. 20 años. Por una estafa que le costó a Argentina 40 mil millones de dólares. Entonces yo digo, ahí está Caputo, que gobernó con Macri. Estafó al país. Patisa Burrich. Este es el tercer gobierno de Patisa Burrich. De la Rúa. Macri y este. ¿Cómo salió de la Rúa? Mal. ¿Cómo salió Macri? Mal. ¿Cómo va a salir el Javier Milay? Muy mal. Bien. Estas medidas, insisto, son medidas inadecuadas. Entonces yo digo esto. ¿Qué va a hacer? Este es un punto clave. ¿Qué va a hacer la CGT? No puede permitir una reforma laboral por decreto. La CGT bajo el gobierno de Alberto Fernández no hizo nada. Se empobreció el laburante. Se empobreció el jubilado. No puede hacer lo mismo. Y ahora hace falta realmente un plan de acción. Bien, Gabriele, gracias. Te liberamos ya, si querés. No. Gracias. ¿No hay nada bueno? A ver, yo creo que uno de los problemas que tenemos en la Argentina cuando nos vamos a estas discusiones dicotómicas en un punto ideológicas, mientras la gente pasa hambre. Hay que discutir las cosas que le preocupan a la gente y dejarnos de jorobar, más allá de que podemos tomar un café, comer un asado, hay que ir a cosas concretas. Bueno, esto abre una grieta nueva en la Argentina. ¿Perdón? Abre una gran grieta esto en la Argentina, estas medidas. No, yo no creo que... Lo que hay que hacer es discutirlo donde corresponde, digo, porque acá todos podemos opinar desde ideología, desde dogmas, desde posiciones, desde la historia, podemos discutir todo eso. Ahora, empecemos a resolver los problemas en serio y discutámoslo en serio donde corresponde. Veamos, por ejemplo, y demos tiempo para que eso ocurra, si la reforma laboral no se puede hacer por DNU, veamos si hay que hacer una reforma laboral. ¿Hay que bajar el costo laboral sin jorobar al laburante? Por supuesto que hay que hacerlo. Bueno, discutamos entonces, y si el DNU no es, discutámoslo en el Congreso. Pero la política tiene que empezar a pensar en la gente, en los problemas de la gente, y no en discusiones que hace 100 años que venimos teniendo, que no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Acá hay problemas que son muy concretos. El costo laboral se acaba de bajar el 40% con la devaluación. O sea, ya lo bajaron al costo laboral. Lo que, a ver, no se mejora algo empeorándolo. No se mejora la situación de la gente que estaba sufriendo un deterioro de sus ingresos, empeorando los ingresos de la gente. Eso de tenés que sufrir más porque no hay otro camino, es una mentira. ¿Cómo el único camino para mejorar es seguir sufriendo? Entonces, yo la verdad estoy muy preocupado porque es un gobierno que tiene legalidad y legitimidad. Ojo, ¿eso qué quiere decir? ¿Que el DNU tiene legalidad y legitimidad? No. El gobierno tiene legalidad y legitimidad. Y recién arranca. Y está haciendo algo que es de una gravedad que no tiene precedentes en la historia democrática argentina y que va a generar un daño. ¿Por qué eso del 15.000% y la inflación? ¿Del 15.000% dijo? 15.000, sí, sí. Bueno, ¿ustedes lo entienden? ¿Vos lo entendés? No, no, no. Yo la verdad que no lo entiendo. Por ahí Marra lo puede explicar. Pero lo del 15.000% de la inflación suena como, che, 15.000%, bueno, 120, 110, qué sé yo. 15.000 no había. Es decir, acá estábamos a punto de que caiga un meteorito y estalle todo, entonces no me queda otra que cortarle los brazos a la Argentina. Es una forma de justificar una medida de excepcionalidad tal, pensando que la gente es tonta y que cuando llegue febrero y aumenta la cuota de alcohol, aumenta la prepaga, aumenta la góndola, aumenta la carpeta, aumenta todo, va a decir, no, sí, la verdad, gracias a mi ley que nos salvaste el 15.000% de aumento. Eso no va a pasar. Pero hacemos un breve corte. Seguimos, no vamos. Estamos debatiendo, obviamente, las medidas de esta noche. Un día muy especial, ¿no? Todas las voces, todas las posiciones, ¿no? Pausa, es muy breve y seguimos. Construimos tu estrategia de inversiones internacionales y nacionales con la atención personalizada de especialistas que hablan tu mismo idioma. Tenés banca privada. Tenés Galicia. Para los dolores de la artrosis, Artrostop té caliente. Para los calambres, Artrostop calambres con o sin azúcar en sobrecitos. Para la reparación de tus cartílagos, Artrostop colágeno C más D y Artrostop Flex. Y para aplicar directamente sobre la zona del dolor, Artrostop Rolón. Artrostop y seguí disfrutando de la vida. Obviamente vayan a Medical Hair porque son expertos en medicina capilar. Y eso me quedó claro a mí desde la primer consulta. Bueno, y continuamos en A2 Voces, programa especial, día especial. La marcha, las medidas de Milley. Está Juan Grabois, está Carlos Malatón, Néstor Grindetti, Ramiro Marra. Estuvo Gabriel Solano. Y hay una... Posición de la coalición cívica de Elisa Carrió que cuestiona los anuncios de Javier Milley. Lo dio a conocer Maxi Ferraro. Dice, la coalición cívica a través del comité presidido por Elisa Carrió realizará un informe sobre la necesidad y urgencia, así como la posible violación de derechos constitucionales. Se procederá a un análisis de forma y contenido respecto del fondo de cada decisión del decreto. Nos pronunciaremos particularmente, así que duda la coalición cívica de la constitucionalidad. Claro, estamos con un QR que podés participar de cómo salió lo de la marcha de hoy, el operativo de Patricia Burri, si estás de acuerdo o no. Malatón quería agregar algo, sí. Estamos con un cierre. Con suma preocupación, veo que el presidente sigue hablando de hiperinflación. Yo sé que él quiso subir con hiperinflación, la incentivó en toda la campaña, pero no va a haber hiperinflación en Argentina. Tiene que dejar de asustar a la gente. Estamos en un proceso de altísima inflación, pero no hay ninguna posibilidad de hiper. Estamos yendo en verdad para el lado contrario. Por eso, porque no va a haber hiperinflación, es que a Milley le fracasó el proyecto de la dolarización y del cierre del Banco Central. Por si alguien tiene alguna duda, los que votaron, los que tenían la esperanza, dolarización, Banco Central, ninguna de las dos cosas va a pasar. Va a seguir el Banco Central, no va a haber dolarización, va a haber un proceso inflacionario, pero no hiperinflacionario. Yo espero que todo esto derive en algo positivo para el país, porque nuevamente lo digo con él, el ciclo argentino es al alza y no a la baja. Bien, eso es esperanzador. ¿Qué opinión? Grindete y su cierre. Yo creo que más allá si le ponemos hiper o no la llamamos hiper, si lo dice Milley, 15.000 o no lo dice Milley, los que digo, pensemos que la gente cuando va a comprar el tomate, va a la peluquería y va a la obra social, todo le está aumentando. Y le está aumentando a un ritmo, póngale el título que quiera, pero que realmente es preocupante y que lo vimos pocas veces. Y cuando vimos este ritmo, terminamos mal. Bien. Marra. En estos días volvimos a tener presidente, volvimos a tener un poder ejecutivo, volvimos a tener un gobierno que toma decisiones. Las discusiones que se están dando son lógicas de gente que capaz no piensa como nosotros, pero la mayoría nos votó. Y nos votó diciendo estas cosas. No estamos haciendo otra cosa. Hay que recuperar la esperanza, hay que recuperar el entusiasmo, sabiendo que vienen tiempos difíciles, que no, por supuesto, no son culpa de este nuevo gobierno, sino culpa de los antecedentes pésimos de la dirigencia que tuvimos en la Argentina en las últimas décadas. Gracias. Marra, su cierre. Creo que estamos viviendo la miseria planificada de una manera psicopática, es decir, cruel. Porque hay claridad sobre que los niveles de pobreza van a aumentar velozmente, que es un industricidio, se han derogado, reyes bienes de promoción. Me acuerdo una vez que Marra dijo, explicó por qué compraba un teléfono Samsung. ¿Vos explicaste una vez por qué compraste el Samsung y no el iPhone? ¿Fuiste vos? ¿Que explicabas porque en Tierra del Fuego lo vendían más barato? ¿Por qué lo ensamblaban? Bueno, por ahí fue otro libertario. Tengo Samsung, pero podría tener el iPhone también. No, no, me gustaría tener el iPhone, pero lamentablemente no lleva el argentino. Por eso, pero ¿sabés lo que pasa? Que yo creo que vos lo explicaste. Porque se puede comprar el Samsung, que yo también tengo, porque lo ensamblan en la Argentina, lo ensamblan en Tierra del Fuego. Lo ensamblan en un lugar de la patria que va a quedar despoblado porque sacan el régimen de promoción industrial. Que hay que revisarlo. Pero no hacer tierra arrasada con un fanatismo que tiene esa prepotencia de que me voy a llevar puesto todo porque tengo ciencia infusa. Entonces, yo siento que estamos entrando en las puertas del infierno y que veníamos ya en un purgatorio muy jodido y que se va a acelerar y la verdad me preocupa muchísimo. Así que lo que le pido a mi pueblo es que tratemos de ser lo más buena gente, solidarios que podamos en las fiestas, en la Navidad y durante los meses que vienen que van a ser difíciles y la verdad que esa luz que dicen al final del túnel me parece que va a ser más oscuridad con este modelo mental. Gracias. Hacemos una pausa y bueno, seguimos en las voces. Bueno, estamos revisando el paquete. La cantidad de mensajes que estamos recibiendo contra este paquete. Acá me aclaran que el régimen de Tierra del Fuego parece que se mantiene. Dentro de las cosas anunció, me estaba fijando, habla de eliminación de régimen de promoción industrial pero no habla de Tierra del Fuego. Lo que pasa es que largó tantas medidas, todas que hicieron mucho ruido que todo el mundo empieza a querer tener más detalles de esto. Sí, sí, seguro. Bueno, es un paquetazo, lo anunció, es una deregulación total de la economía, la deregulación de las relaciones laborales, de la medicina prepaga, de las obras sociales, de las empresas públicas, de la transferencia del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas hasta el tema del fútbol, la posibilidad de la instrumentación de sociedades anónimas en el fútbol. Cosa de fue rechazada por todos los clubes de fútbol salvo Talleres. Talleres, vivo el Chiquitapia que hizo hace poco, ¿no? ¿Te acordás? Fue como una votación. Sí, sí, una votación. El único y que no estuvo fue Talleres, cuando lo demás dijeron no queremos saber nada con esto. Un programa caliente a dos voces, al estilo de dos voces, tuvimos todas las voces desde Marra hasta Grabois. Sí.